Hola a todos, soy Dani Gómez y estamos hoy en MusicHolic Studios para contaros un poco más del UMEC Teleport. El UMEC Teleport abre una puerta al entorno digital. Nos permite conectar con Mac, PC, iOS y Android inmediatamente. Plug and Play, Clash Compilant, así que lo conectas a cualquier dispositivo, en este caso a mi iPad. Inmediatamente abre los puertos adecuados, tu instrumento entra, se procesa, no necesita drivers, ni codecs, ni nada. Una vez estás en audio digital, ¿qué puedes hacer? Pues puedes, por ejemplo, sustituir todo tu rig. Puedes ir a hacer un gig en un club en la ciudad y no llevarte nada. Puedes hacer el gig con tu teléfono y el Teleport, cargar tus simulaciones de amplis, tus efectos y demás. ¿Qué más puedes hacer? Puedes conseguir MIDI polifónico sin pastilla MIDI. Es algo bastante práctico porque si te pasa como a mí, que soy un teclista nefasto, te interesará poder crear arreglos, texturas y detalles con tu iPad, por ejemplo. Poder cambiar de instrumento. Oye, tengo una idea, pero tengo una guitarra con una pastilla, pero la otra no. No, no, no. Cualquier instrumento que enchufes, utilizando nuestro software partner de Jam Origin MIDI Guitar, puedes conseguir MIDI polifónico con tu instrumento de siempre, con calidad y con una flexibilidad muy amplia. ¿Qué puedes hacer también? Puedes, si eres un tipo clásico, yo en el fondo parece mentira porque diseño tecnología contemporánea. Yo soy un tipo muy clásico, muy sencillo. Puedes integrar el mundo digital en tu equipo analógico. Por ejemplo, en este caso hoy tenemos un Rocker 32, completamente analógico, y puedes integrarlo como un pedal más. Por ejemplo, puedes cargar en tu iPad un phaser y utilizar el Teleport para abrir y cerrar ese phaser. Tú tienes tu equipo analógico, pero tienes acceso a una librería virtual de efectos, que según avanza el tiempo cada vez son de mayor calidad, más cómodos y suenan realmente bien. ¿Son? ¿Qué más cosas puedes hacer? Puedes generar incluso un rig híbrido, tiene dos salidas. En tu computadora, en tu iPad o en tu teléfono, tú puedes asignar en el software qué va a salir por cada salida. Puedes decirle, por este lado quiero que salga mi guitarra, por este lado quiero que salga un synth. En ese caso, por ejemplo, la salida 1 podría ir a tu ampli, tendrías tu sonido de siempre, y por otro lado puedes tener una capa de synths que puedes mandar directamente a un ADI o a tu interface de audio, si quieres para grabarlo o puedes enviarlo a la mesa directamente del lugar. Más cosas que puedes hacer, puedes grabar, puedes tener una idea en la carretera y grabarla directamente en tu iPad con calidad profesional. Si te pasa como a mí, que viajas y tienes que hacer demos, puedes reproducir tus backing tracks en el iPad y a la vez con un simulador puedes tocar, o sea, puedes auto acompañarte. Cualquier idea que se te ocurra que pasa aquí, o en tu teléfono o en tu computadora, el mejor medio para entrar y para salir, compatible con tu equipo tradicional, es el Omec Teleport.